Hola, ¿qué tal? Soy Max Espinosa. Hoy estamos en la bella ciudad de Tlaquepaque, Jalisco, donde vamos a conocer a uno de los 10 ganadores de este gran proyecto de Coppel, Renueva Tu Hogar. Acompáñame a conocer la historia de la familia Orozco Montes. Mi nombre es Carlos Alberto Orozco Montes, originario de San Miguel Alto, Jalisco. En esta casa vivimos seis personas. Mis suegros, mi cuñado, mi esposa, mi niño y yo. Mi día a día es levantarme, almorzar con mi hijo, nos bañamos, salimos a hacer las compras para comer y en la noche me voy a trabajar. Actualmente tengo tres años viviendo en esta casa. Nosotros pasamos la mayor parte del tiempo aquí en la sala porque es donde convivimos todos. Acabamos de conocer a la familia ganadora. Ahora acompáñenme a ver el proceso de remodelación con nuestra interiorista Gina. Estamos en la casa de la familia Orozco, muy emocionados y listos para la transformación de este hogar. Estamos en una de las áreas más importantes de la renovación de este proyecto. Vamos a nivelar las escaleras para corregir la pendiente y vamos a dejar totalmente equipada esta cocina. Estamos en el patio de la casa de la familia, en donde vamos a terminar este muro, reubicaremos el lavadero. Va a quedar espectacular. Estamos en la recámara principal y aquí vamos a poner un baño completo, totalmente equipado. Vamos a cambiar el piso, cambiaremos el color de las paredes, pondremos un plafón y quedará todo increíble. Ahora Connie se encuentra en Coppel con nuestra vestorista María, lista para su cambio de imagen. Connie es una mujer con mucha fuerza, independiente y trabajadora. Con eso en cuenta empezamos a trabajar. Fue muy fácil, pues fue muy abierta a nuevas ideas y con un lindo carisma. Tuvimos looks casuales, clásicos, sexys y elegantes en colores como el rojo, blanco y azul que le dieron mucha luz. Estoy feliz con el resultado. Creo que logramos hacerla sentir feliz y en confianza. Ahora Connie se encuentra con Alejandra, nuestra experta en maquillaje y peinado. Veamos lo que sucede. Disfruté mucho trabajar con Connie. Cortamos un poco su cabello, emparejamos su tono y finalmente le dimos brillo. Con el maquillaje resaltamos sus facciones, dando un toque de luz en sus ojos y color en labios y mejillas. El resultado final, una Connie elegante, radiante y muy hermosa. Connie quedó bellísima y su familia está ansiosa por verla. ¿Me acompañan a ver la reacción? Ándele, a ver nomás. Ahora ya estamos listos para que la familia Orozco Montes conozca su nuevo hogar. Esto te da una nueva perspectiva de las cosas. No pienso en nada, estoy feliz, estoy disfrutando todo, sin preocupaciones. Yo le diría a Coppel, le agradecería mucho por este proyecto, porque la verdad sí cambia la vida de las familias. Esto no es cualquier cosa, es un cambio en toda tu vida. Te motiva a seguir adelante, la verdad. Gracias, Coppel.